La idea es colocar lo que les digo, la cerveza ahí, ahí coincidió Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Señoras y señores, ustedes son los dueños de este canal Así que lo que ustedes digan, sea así Bueno, pues como ustedes pidieron que como orillarse yendo de frente O sea, sin dar reversa, sin dañar obviamente los rines, ¿no? Pero sin tampoco hacer la maniobra como la de dar reversa y quedar bien orillado O sea, llegar directo, genérico, al punto pues Y ahí les voy a enseñar a orillarse yendo de frente en un solo paso Orillarse bien al andén sin dañar el rin y sin tampoco quedar muy lejos del andén ¿Listo? Entonces, empecemos Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a este canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales sobre parqueo Y maniobras sobre ubicar el carro Entonces, ustedes lo miran Y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nos vamos a orillar allá al pie donde dice precisamente el periodo parqueo Ahí nos vamos a orillar un momentico para explicarles Bueno, ¿qué vamos a hacer? La idea, aquí ustedes tienen el tablero La idea es que ustedes miren un punto aquí en el tablero Un punto allá, bien Aquí en la esquina donde el tablero une con el vidrio Allá, van a coger un punto allá Para que haga coincidir con la parte inferior del andén bordillo acera No la línea de la calle, sino el borde ya como tal del andén Y así ustedes van a quedar bien orillados Entonces, aquí tenemos todo el millare completo, ¿sí? Bueno, o bueno, el tablero del carro Como ustedes le quieran decir Aquí tendríamos la mitad, ¿sí? Aquí estaría la mitad Eso sería el 50% del tablero Vamos a agarrar un poquito menos O sea, más hacia acá de la mitad Más hacia donde ustedes están sentados Ustedes no van a mover la cabeza, nada Simplemente así como están Y van a agarrar un punto más o menos como en el 40%, 40, 45% del tablero Eso tiene que coincidir con el borde del andén Desde donde ustedes están sentados Les voy a mostrar La idea es cuál es Que ustedes coloquen un sticker Lo que ustedes quieran ahí en ese borde Mientras ustedes le agarran obviamente la práctica Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar aquí esta pola Les voy a explicar con una pola el ejercicio Esta pola la voy a colocar ahí antecitos Y esa pola tiene que coincidir con el andén ¿Listo? Más o menos vamos a agarrar la estrella de la pola Puede ser la estrella o esta rayita también puede ser ¿Listo? Recuerden siempre que se vayan a estacionar Ir en primera o en segunda Pues porque vamos despacito Ustedes simplemente llegan Colocan su señalización Y bueno Simplemente aquí llegamos Y vamos a hacer coincidir la estrella Con el andén Miren, ahí ya Entonces ahí empezamos a enderezar La idea es que eso queden los dos junticos Miren, ahí estuvo, ahí estuvo Perfecto Y ahí quedamos Bien orilladitos Como ustedes se pueden dar cuenta Esa es la táctica Miren, como se pueden dar cuenta Aquí prácticamente caben dos carros de estos Y nos orilláramos Así como estamos en este momento Ustedes igual pueden confirmar Con el andén Miren, lo que pasa es que Ahí ya se ve el bordillo del andén Miren, como ustedes se pueden dar cuenta Ahí se ve ya el bordillo del andén Como quedamos de bien orilladitos Pero señores Como yo sé que aquí En mi canal hay mucha gente Que me ve en YouTube Y se la pasa llorando por el contenido Que yo hago O en Facebook Aún con mayor veras Entonces se los voy a hacer También con mi Tigre Con mi Tigre Les voy a acertar en la táctica Que es un carro más ancho Y más grande Y verán que es la misma táctica Siendo entonces La misma táctica, ¿cierto? Entonces, bueno Vamos a llegar Recuerden lo mismo Iré en primera o en segunda Bien despacito Recuerden que la táctica Que hace pisando el frenito suave Y cuando ya estén Terminando de parar Un denembrague Lo mismo de ahorita Bueno, siendo esta la mitad Del millaré, ¿cierto? Miren, aquí está La mitad quedaría acá, ¿cierto? Tenemos aquí toda la vista Pues la mitad sería esta ¿Verdad? Entonces, pues bueno La pola La pondríamos Un poquito antes O sea, por acá Y aquí lo complicado es que No se puede sostener Bueno, pero ahí sí se puede sostener Pues listo Entonces, la idea cuál es Pues dejar esa cerveza Ahí Contra el andén, ¿verdad? La estrella de la cerveza La vamos a dejar ahí Contra el andén Esto tiene que quedar Contra el bordillo Al igual que en la otra táctica Al igual que con el otro carro, ¿verdad? Entonces, bueno Aquí están Vamos a llegar La idea es que coloquen Un sticker o algo Lo que pasa es que En este yo no tengo Un sticker ni nada Miren Ponemos la luz de parqueo Para señalizar Tan, tan, tan Llegamos La idea es colocar Lo que les digo La cerveza ahí Ahí coincidió Miren Miren esa belleza Miren Esa belleza Como quedó Magia Magia Al volante Señores Es lo que yo les enseño A ustedes Y bueno Gente linda Espero haberles ayudado Con este tutorial Ustedes me lo pidieron mucho Pues bueno Aquí lo tuvieron También Les recomiendo Mi curso en Patreon Ahí también Los voy a ayudar Es un curso virtual Con unas clases Que van en orden Desde nivel muy fácil Hasta nivel Ya más avanzadito Ahí Dependiendo del nivel Que ustedes tengan Pues ustedes se van ubicando En sus clases Van como validando Hasta que lleguen al punto Donde ustedes empiecen a aprender Y a mejorar su rendimiento ¿Listo? Aquí abajo Como comentario destacado Ya sea en Facebook O en YouTube Lo dejaré ahí Como comentario destacado El link de mi curso Para que se inscriban También Si les gustó este video Pues regálenme un like Y suscríbanse Y comenten Que les gustó el video Y que otro video Les gustaría que yo suba Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!